Pero en cinco días había conseguido cinco trabajos. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast nuevo de Cómo Traviajar. Hoy estoy con una buena amiga que vamos a hablar de un tema que creo que es súper interesante, que cómo es conseguir un trabajo online, ¿no? Porque parece que es algo muy, muy complicado, pero creo que nuestra invitada de hoy nos va a decir lo contrario, que no es tan difícil. O por lo menos no ha sido tan difícil para ella, ahora nos contará. Pues antes de empezar quiero daros un consejo viajero, viaje asegurado. De las pocas cosas que la gente se arrepiente en sus viajes es haber tenido algún problema en algún país sin estar asegurado. Chavka, que es el patrocinador de Cómo Traviajar, está ofreciendo un 7% de descuento para todos los que viajéis con ellos. Claro, para eso tendréis que utilizar el código VIAJANDOSIMPLE. Así que ya sabes, viaja seguro, viaja mejor con Chavka. Y dicho esto, vamos a presentar a mismísima Laura. ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias, Íñigo. Estoy muy bien. Un placer estar aquí contigo, ya lo sabes. Y nada, a ver qué preguntitas me traes. Vamos a ver si convencemos a alguien más que se pase al mundo online. Sí, sí. La verdad es que creo que la mayoría que lo hemos probado nos gusta y yo creo que esto engancha un poco. Y creo que va a estar guay tu experiencia porque además, claro, has trabajado tanto en trabajos de forma presencial como de forma temporal normalmente. Y también lo has hecho online y además en varios trabajos. Así que va a estar guay. La idea es que esto no sea tanto una entrevista sino una conversación. Y bueno, pero para el que no te conozca, que probablemente haya alguno por ahí perdido, cuéntanos quién es Laura. Pues soy una chica que viaja con su pareja y sus dos perritas desde hace un año y siete meses. Vivo en mi furgoneta. Ahora mismo estamos en la Toscana. Estamos haciendo un viajecito por aquí. Y como bien has dicho, pues la pregunta que todo el mundo se hace de cómo nos ganamos la vida es hasta ahora. Trabajando, trabajábamos, nos parábamos unos días a trabajar. Hay unos días, unos meses a trabajar a temporadas en cualquier país. Alemania, Francia y también este último año he probado el trabajar online, que por eso estoy aquí. Y nada, no sé qué más contarte de mí. Aparte que estoy muy loca y eso. Vale, bueno. Laura es una de las pocas personas que además de salir en este podcast como está participando ahora, también participó en el podcast de Viajando Simple porque desgraciadamente ha sufrido bastantes robos en furgoneta o bastantes intentos de robo. Y bueno, de eso es de lo que hablamos en el episodio 78 de Viajando Simple, por si a alguien le interesa. Y bueno, Laura, también cuéntanos un poco qué formación tienes. ¿Por qué tú puedes trabajar online? Porque habrá muchas personas que digan, claro, es que yo no puedo porque yo no sé hacer lo que hace Laura o lo que hace Iñigo. Pues mira, la verdad es que yo creo que a día de hoy tenemos la gran suerte de tener el señor Google y gracias a Google podemos aprender de una forma autodidacta. Yo no es que tenga una formación de algo en específico, sino que este último año y medio, aparte de emprender en mis proyectos, he ido aprendiendo por el camino muchas cosas que otras empresas demandan. Y a veces no somos conscientes porque no nos creemos suficiente, tenemos ese juicio de sentirnos inferiores, de que si no tenemos un título, una carrera, no podemos optar a X trabajo. Y la verdad es que en el mundo online te das cuenta de que a veces piden cosas tan simples y que tú tienes tan de por mano, porque ya has trabajado en tus propios proyectos o algo muy mecánico que haces cada día, que hay otras empresas que dicen, mira, pues yo esta parte la quiero delegar porque no me gusta hacerla o simplemente necesito a alguien con esa experiencia específica y tú puedes ser, sí, sí, tú el que me escuchas detrás de tu casa, tú puedes ser la persona que hagas ese trabajo. Qué bueno, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿tú por qué querías trabajar online? Porque cuando empezaste a vivir viajando en la furgoneta, bueno, pues entiendo que tenías eso, diferentes tipos de trabajos. Si quieres contar así un poco brevemente de qué eran esos trabajos presenciales y luego por qué te empezó a entrar el gusanillo de trabajar online. La culpa la tienes tú, Íñigo. Siempre la tienes tú. No, la verdad es que tú me has animado mucho siempre a decirme, oye, pues estoy seguro que si, no sé, si te pones a buscar trabajo, algo online encuentras. Y eso es algo que, pues lo típico, ¿no? Que te van diciendo mientras vas viviendo y dices, algún día tengo que probarlo, algún día tengo que probarlo. Pero siempre acabas trabajando de lo que ya sabes, ¿no? Pues nosotras, por ejemplo, estábamos en Alemania trabajando en almacenes, de repartidora de Amazon, luego hemos trabajado también, te explico los últimos trabajos porque si no tendríamos aquí una lista infinita, pero hemos trabajado también en los viveros, en la recolecta de tomate allí en Francia, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Que cuando, mientras estaba en la recolecta de tomates en Francia, me salió la oportunidad, yo soy coach, ¿vale? Trabajo como coach ayudando a otras personas y me salió la oportunidad de trabajar para una empresa. Lo que pasa que era a media jornada, o sea, no ganaba bien, pero no iba a ganar lo suficiente o lo que yo quería para, bueno, para poder ahorrar y sobre todo que estaba Eli trabajando esos meses duros también en el vivero, ¿no? Y sacando dinero, pues al final que tuviéramos un buen cúmulo, ¿no? Y ahí fue cuando me planteé y me viniste esto a la cabeza. Y dije, ¿qué puedo hacer? Porque yo no quiero dejar la oportunidad esta de coger experiencia trabajando de coach para una empresa, ¿no? Y lo que quiero hacer es, pues mira, pues con que me saliera un trabajito, no sé, de 300, 400 euritos más. Voy a probar las aplicaciones estas de freelancer. Y ahí fue cuando me metí, rellené el perfil y empezó a surgir la magia. Sí, bueno, efectivamente hay un montón de plataformas, ¿no? Si quieres nombrar algunas, algunas que hayas usado y un poco, ¿qué crees? ¿Cuáles son las ventajas, inconvenientes de cada una? Vale, bueno, yo para mí, por ejemplo, Upwork me han dicho que es una de las mejores plataformas que hay. De hecho, pues otra chica que ha pasado por aquí por el podcast, que es Hilaria, lleva ya años trabajando como freelance desde la plataforma de Upwork. Lo que pasa que está en inglés, ¿vale? Sí que es verdad que lo bueno que tiene es que hay muchas empresas de Finlandia, de Alemania, de Holanda y, bueno, no hace falta decir que obviamente pagan mucho mejor que quizás una empresa española, ¿no? Pero para mí lo que me limitaba era la comunicación, porque sí, al final tenemos un traductor y podemos ir al traductor y traducir una pequeña conversación. Pero si tienes que hacer una entrevista o necesitan que tu día a día sea una comunicación con ellos en inglés, pues ahí al menos yo fallaba. Sí que es alemán, pero inglés no. Así que me fui para Freelancer y ahí me quedé, porque como ahí ya me salió trabajo, pero hay más. Ahí está, por ejemplo, Workana, está Fiverr. Bueno, si quieres ya podemos dejar una lista en la descripción del podcast. No sé, como tú lo veas. Sí, sí, me parece genial. Bueno, habrá un enlace que será viajandosimple.com barra fácil, haciendo un poco hincapié en que es más fácil encontrar un trabajo online de lo que parece. Y ahí dejaremos tanto un montón de enlaces a todo lo que hace Laura, que son bastantes cosillas, que tiene un podcast que se llama Rompe la Línea, que es genial, tiene un canal de YouTube, tiene redes sociales. Entonces dejaremos a eso, pero también aprovecharemos para dejar enlaces efectivamente a todas estas plataformas para encontrar trabajo. Yo me acuerdo el día que eso, que tú te pusiste a buscar trabajo y yo te dije, Laura, es que estoy seguro, también pensando un poco cómo eres tú, porque a cualquier persona no le hubiese dicho esto. Y dije, estoy seguro que si te pones a buscar de verdad, pues muchas veces dices, no, ya estoy buscando. Y le estás dedicando media hora a la semana. Pues eso para mí no es buscar. Pero si de verdad te pones a buscar, yo estaba seguro que no ibas a tener problema. Y bueno, cuenta ahora qué es lo que pasó, si se cumplió lo que yo me temía o no. Pues fue muy fácil, fue muy fácil y la verdad es que debo de darte las gracias. Porque nada, me metí en freelance, como te decía, que ahí me he quedado y te he dicho que surgía la magia. Y es que rellené el perfil, tampoco sabía mucho cómo rellenarlo, ¿no? Porque no es como un currículum a lo que estamos acostumbrados, ¿no? No sé, rellené mi perfil con un poco las habilidades que tenía, etc, etc. Y me puse a buscar. Yo soy, la verdad es que debo decir que soy muy impaciente y muy cabezota, ¿vale? Entonces, lo rellené de prisa y corriendo y ya me puse a buscar. Y a la hora de, no sé, le encontré el gustillo de buscarlo, ¿no? Porque parece como un periódico, ¿no? Se van actualizando cada dos por tres ofertas. Y tú vas ahí bajando la página y dices, esta me interesa, esta no. Esta no tengo los conocimientos, esta no sé qué, esta pagan poco. Entonces, es como, me gusta el hecho de que tú clicas, escribes y mira, pues rápidamente puede ser que te contesten en una hora, como que te contesten en 24 horas. Pero no es lo mismo que te metes en una plataforma de las que estamos acostumbrados, como puede ser Indet o Infojobs, que envías un currículum y nunca vas a saber si la empresa esa lo ha abierto, si no te ha llamado, si es que ni siquiera, ¿sabes? Lo vio porque tenía mil currículums. En cambio, freelancer tiene ese, no sé, ese enganche de decir, mira, han visto la oferta, ahora vamos a ver si me contestan. Ah, pues mira, si la han visto y no me está contestando, es que no les habría interesado, ¿no? Entonces, como que te pica. Y la verdad es que tardé nada. Menos de una semana tenía dos trabajitos. Empecé haciendo algo muy simple, como era doblar un vídeo en portugués al español. Y bueno, pues a raíz yo dije, hostia, yo puedo hacer eso. Nunca he hecho nada igual. Pero pensé, si tengo un podcast, al final tengo un buen micrófono, tengo un buen ordenador. Al final, pues es doblar el texto que me están dando, enviárselo. Y bueno, al primero, al primer chico que se lo hice, se lo pulí, se lo edité yo, lo dejé bien pulido. Entonces, se lo envié. Estuvo súper contento con mi trabajo. Luego ya te contaré lo malo para mí. Y lo bueno que me reportó, que me reportó a un amigo. Y luego, nada, en un par de días tenía a un amigo suyo ya pidiéndome que hiciese un trabajo similar. Y eso me reportó a coger un poco más de confianza, a que cuando consigues un trabajo, pues te dejan unas reseñas. Si tu perfil ya tiene reseñas, pues no sé, ya como que te motivas más, porque lo pueden ver las empresas, los buenos comentarios que dejan sobre ti. Y bueno, pues eso fue como un poco mi experiencia inicial. Qué guay. Está súper, súper interesante. Y tengo curiosidad, a ver si te acuerdas de qué tipo de trabajos veías y cuáles eran los que decías, vale, este trabajo no puedo porque no sé hacerlo, o cuáles sí, porque al final tampoco tenías experiencia, entiendo, en la gran mayoría de trabajos que veías que la gente estaba pidiendo ayuda, ¿no? Y también, ¿sobre qué sueldos veías que estaban ofreciendo? Pues, a ver, hay muchísimo trabajo en estas plataformas, pero muchísimo para informáticos, como desarrollador de una aplicación, desprogramador, diseño web, no sé, maquetación. Hay muchos, bueno, es que al final freelancer sí que hay que decir que puedes encontrar, puedes tener la suerte de encontrar un trabajo, no sé, un poco, por ejemplo, yo he sido telefonista, ¿no? Gracias a freelancer, pero sí que es verdad que la mayoría de trabajos que vas a ver pues son traductores de idiomas, lo que he dicho un poco, todo lo que tiene que ver con la informática, diseñador gráfico, escritor de artículos, bueno, pues un poco eso, ¿no? Pero luego también hay trabajos como community manager, hay trabajos como telefonista, que yo he tenido la suerte de encontrarlos, como asistente virtual, editor de vídeo, no sé, más o menos es lo que se me ocurre ahora mismo por la cabeza. O sea, había bastante de todo. Y, por ejemplo, ¿te acuerdas esa traducción o ese doblaje de esos primeros vídeos que hacías? Entonces, ¿cuánto dinero estás cobrando? Porque por ahí creo que igual tienes alguna anécdota, ¿no? Ahí viene, ¿eh? Cómo la sabes y cómo me la quieres sacar, ¿eh? Pues sí, efectivamente, la primera que hice, pequé de novata, lo que os estaba diciendo antes, y es que ahora mismo no me acuerdo, creo que me pagaba, no me acuerdo, eran 18 o 15 o 18 dólares, ¿vale? Claro, yo digo dólares y lo digo entre comillas, porque yo pensaba que eran euros, ¿vale? Y yo decía, bueno, mira, pues al final, es que son 20 minutitos que yo le tengo que grabar con mi voz y tal, más la edición, otros 20 minutos, bueno, mira, pues me sale rentable, 15 euros y no llega una hora, ¿no? Algo así, ¿no? Yo, en mi cabeza, ¿no? Claro, lo que yo no sabía era que freelancer, claro, es un intermediario al final, no es como una página como Indepo o Infojobs, ¿no? Que no te cobran nada por enviar un currículum a una empresa, pero freelancer, al ser intermediario, se lleva una comisión. No solo se la lleva de ti, sino que también se la lleva de la persona que te está contratando. O sea, nos quita una comisión a cada uno. Y además, yo eso lo vi luego, porque con la emoción no lo vi, los precios están en dólares, entonces tú tienes que convertir los dólares en euros. Entonces, al final, no sé si me llevaba, no me acuerdo, ¿eh? Nueve euros, ocho euros, y al final luego no habían sido 20 minutos, había sido media hora y más el trabajo. No, yo soy un poco intentar pulirlo lo mejor. Vamos, que al final dije, pues he trabajado casi gratis, vamos. Ya. Sí, bueno, al final esto es la experiencia, ¿no? O sea, así se aprende y sabías cuánto podías pedir al siguiente. ¿Y cómo fue la siguiente experiencia? No, no, decía eso que ahí está, que luego cuando me reportó al amigo, pues cuando vine le dije, sí, sí, yo te hago el trabajo, pero el doble. O sea, claro, yo ya sabiendo lo que me iba a quedar, pues le pedí el doble. Ya. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo has estado trabajando haciendo ese doblaje de vídeos? ¿Y qué es? ¿Han venido más trabajos o te quedaste ahí? No, no. Luego vino, pues esa, bueno, lo que digo yo es que al final cuando ya tienes esos pequeños trabajos, porque esto es algo muy puntual, ¿no? O sea, haces el trabajito y cobras, ¿no? Entonces yo decía, vale, esto está muy bien, ya tengo un par de referencias, pero yo así no puedo estar, porque al final pierdes más tiempo buscando trabajo que lo que luego vas a hacer y lo que vas a cobrar. Entonces yo dije, tengo que buscar algo que sea, no sé, a medio, corto plazo, ¿no? Claro, entiendo también más estable, porque lo que te ofrecían, ¿cada cuánto tenías que doblar un vídeo o cómo? No, lo que me ofrecieron en aquel momento era puntual. O sea, él necesitaba ese trabajo, luego me trajo al amigo, pero ya está. O sea, yo con ellos no he vuelto a hacer nada. Imagino que si tienen que volver a hacer un vídeo, ya me dijo, dice, si algún día vuelvo a hacer otro vídeo, te llamaré, te buscaré. Digo, sí, sí, sin problema. Pero, claro, yo ahí ya me empecé a buscar trabajos de decir, necesito algo pues un poco más estable, ¿no? Esos precios, por ejemplo, que te pueden ofrecer precios más bajos, pero claro, si vas a estar, yo qué sé, todas las semanas haciendo un vídeo, o minimísimo eso, ¿no? Para que tú sepas cuánto vas a ganar. Pero, claro, lo malo es cuando te dicen, no, ahora un vídeo igual está dentro de tres meses, no te envío nada. Entonces ya es más complicado. Claro, claro. Hay gente que sí que a lo mejor le sale rentable, porque ya tiene su trabajo, y conozco amigos que me han dicho, oye, mira, pues esto de freelance, explícame cómo funciona, porque yo tengo mi trabajo, pero me gustaría hacer, pues sacarme un dinero extra. Pues ahí lo entiendo, ¿no? Porque tú ya tienes un dinero estable. Pero, claro, si quieres vivir solo de esto, pues tienes que buscar algo más, bueno, pues más estable, ¿no? Más a largo plazo. Y ahí fue cuando me puse y dije, mira, me voy a poner una semana a buscar. Y nada, o sea, para mi sorpresa fue increíble, porque no sé si eran uno o dos por día, pero en cinco días había conseguido cinco trabajos. Y cinco trabajos estables. Entonces, ¿puedes repetirlo, por favor? Sí, sí. En cinco días, yo me acuerdo los potes que pegaba ahí en el vivero, que estaban ahí todos, y decía, he conseguido otro trabajo, he conseguido otro trabajo, no me lo creo. Y es que era como, guau, ¿sabes? No sé, era como que había cogido mucha confianza, y ya iba a saco, iba a saco, iba a saco. Y nada, sí, sí, en cinco días, cinco trabajos, es que no me lo creían. Y yo decía, guau, o ha sido un golpe de suerte, o qué. Pero sí que es verdad que luego, aun teniendo esos trabajos, me han salido alguna solicitud, porque también lo que tiene freelance es que a veces sí ve que tu perfil, o sea, tanto la empresa sí ve tu perfil, te puede contactar directamente, oye, mira, te hemos visto, veo que haces esto, quiero que nos hagas algo, ¿no? O qué te parecería esta idea. O freelance, si ve que hay una oferta, que buscan a alguien, si mirar a lo que tú haces, te envían solicitudes, y eso me ha pasado, ¿no? Y luego, aun teniendo esos cinco trabajos, me llegaba alguna solicitud, que sí, que hubo algún trabajo que cogí puntualmente, o otro que dejé y cogí el otro, ¿no? Con el que no estaba contenta, o sea, que me refiero, que yo a veces pensaba, guau, habrá sido un golpe de suerte, y no te digo que no, porque hay mucha gente que dice, ay, porque es que yo no encuentro nada, ¿no? Pero luego, aun así, teniendo estos cinco, me seguían saliendo trabajos, y sin ponerme, o sea, sin estar yo ahí cada día buscando, entonces yo creo que al final, no sé, tienes que atraerlo, y buscar, 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 y bueno, y ser un poco cabezota. Sí, yo creo que sobre todo en este caso, es tu actitud, que ha traído eso, si lo puedes llamar así, pero bueno, eso es súper, súper importante, ¿no? Que te lo tomes así, y yo me acuerdo de escucharte, y decir, venga, otro trabajo, otro trabajo, y este tengo que hacer diez horas a la semana, y este veinte, y este veinticinco, yo me ponía a sumar las horas, y decía, pero ¿cuánto va a trabajar Laura? O sea, ha empezado a buscar trabajo online, hace cinco días, y ahora va a trabajar ochenta horas a la semana, y ya se lo tenías que mandar a Eli, ¿no? Para que hiciese cosas también, porque aquí a ti no te daba la vida. Exacto. Era muy divertido ver todo eso. Sí, porque bueno, aparte, pues queríamos, nos íbamos a casar dentro de poco, ¿vale? Y queríamos, pues hacer dinero, 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 y recuerdo, pues eso, de decir, yo cojo uno más, aguanto estos dos meses, y luego se los paso a Eli, y Eli sí que estuvo un tiempo, pues haciendo cosillas, ella le iba delegando todo lo que podía hacer, o podía yo enseñarle rápidamente a hacer, y luego también se ocupó de un cliente, en concreto, porque el que te digo de telefonista, ¿no? de hacer llamadas a clientes de México y Colombia, pues se ocupó ella, se lo acabé delegando, y cuando salía del vivero, porque claro, yo hubo un momento que me vi saturada, y cuando salía del vivero se ponía a hacer las llamadas, ¿no? pero sí, sí, fue un poco show, luego ya cuando llegó la boda, después de haber aguantado tantas meses, tantas horas, tanta presión, luego cuando llegué a la boda, me empecé a liberar cosas, y ahora, pues como te he dicho, me he quedado con tres clientes, que la verdad que estoy muy a gusto, creo que está bien lo que hago por el precio que cobro, y estoy contenta, estoy contenta. Qué bueno, qué bueno, y cómo fue el irte quitando trabajos, porque claro, o sea, ¿cuántas horas has llegado a trabajar en una semana, por curiosidad? ¿Sabes? A ver, no lo sé, había días que me levantaba súper temprano, paraba a comer, y a mejorar las 8, 9 o 10 cuando apagaba el ordenador, era, depende el volumen, luego había días que iba más suelta, claro, es que entre todo esto también estaba acabando yo lo de coaching, entonces, yo ya sabía que el contrato de coaching, me habían hecho para 6 meses, al final, pues, cuando tú haces coaching, tú tienes que dejar volar a las personas que les haces coaching, entonces, yo ya daba por hecho de que no iba a proseguir, ¿no? con la empresa, entonces, ahí fue también cuando me metí un poco más de volumen, dije, bueno, si sale más trabajo de los que iban llegando, me meto uno más y le delego a esta Eli, pero sí, a mí han habido días de querer tirarme de los pelos, o de la furgoneta, y aparte, acuérdate que estábamos en medio de la camperización también, así que, bueno, ha sido un poco show, pero que yo creo que se puede, se puede. Sí, no, claro, luego la gente dice, no, es que trabajo online es complicado, en contra, es que no hay trabajo online, y yo, claro, los tiene todos Laura. eso me dicen, eso me lo has dicho alguna vez también, oye, pero que como te digo siempre, todos tienen sus pros y sus contras, eh, que ni, no sé, yo la suerte que tengo es de haber probado ambas cosas, haber probado el trabajo a temporada, físicamente, en un lugar, y el probar el trabajar online, lo que sí que sé, que si algún día me falta dinero, por lo que sea, tengo un más abanico, ¿no? Puedo abarcar, puedo pararme en cualquier país a trabajar, porque tengo esa confianza de encontrar trabajo rápido, en cualquier país, y también puedo abrir el ordenador, y buscar trabajo rápido, porque sé que cuando más lo necesitas, lo vas a encontrar, y si lo he encontrado una vez, lo puedo encontrar 20.000 veces, ¿no? Pero que bueno, que todo tiene sus pros y sus contras, trabajar online, también quema, hay veces que quema, ¿no? Yo no sé si puede ser por el volumen de faena que yo tenía, pero también he hablado con otras personas que, bueno, que se dedican a trabajar online, y aunque mucha gente se piense que es estar ahí sentadito, detrás de la pantalla con un ordenador, al final, pues, a mí, yo no sé tú, pero a mí me dolía mucho la cabeza, la temporada que estuve ahí muy focalizada con todo esto, al final, estás forzando la vista todo el día, yo me tiraba, como te he dicho, de la mañana a la noche con un ordenador, y bueno, tiene sus pros y sus contras, hay que valorar cada uno lo que quiere, eso sí, que nadie me diga que no se puede trabajar online, porque sí se puede. Sí, no, efectivamente, todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Y me encanta cuando la gente trabaja en trabajos temporales, que vale, sí, trabajas mucho unos meses, pero luego te despreocupas, que cuando trabajas online, es raro el que se coge un mes de vacaciones, rarísimo. Ahí está. Y luego, efectivamente, no solo trabajar online, sino el hecho de trabajar con un ordenador, aunque sea en una oficina física, es un coñazo, por lo menos para mí, una jornada completa y tal, yo, o sea, es que no lo haría, o sea, yo no trabajo 40 horas a la semana y por mucho dinero que ganase o por suerte, no necesito mucho dinero y eso me permite el decir, oye, pues voy a trabajar lo que trabajo y es raro que trabaje más de 25 horas en una semana, porque realmente porque no lo necesito, es tan fácil como eso, pero sí, hay gente que igual le puede gustar trabajar con el ordenador un montón de horas, gente que no quiera trabajar nada y que quiera trabajar trabajos, físicos, así que nada, me parece genial que cada uno elija como quiera trabajar, pero es bueno que recalques un poco que es lo bueno y lo malo de cada cosa, ¿no? Y a ver si nos quieres compartir alguna anécdota que te haya pasado en todos estos trabajos online que has tenido estos últimos meses. Bueno, pues así como anécdota la que te he dicho, ¿no? De cobrar menos. Sí. Luego también, algo que yo he hecho, ¿vale? es que yo me la he jugado, me la he jugado mucho, o al menos eso me han dicho las personas que conozco que trabajan como yo, ¿no? De freelancer. Y es que para que freelancer no se llevase la comisión ni mía de mi parte, ni por parte de la empresa, ¿no? Pues al final cuando tú contactas con ellos, hablas un poco por el chat, les dices, oye, mira, quieres que hagamos una videollamada y así nos conocemos cara a cara, ¿no? y acabamos de, bueno, pues de establecer lo que vamos a hacer, cuáles son las tareas, tal, tal. Pues ahí siempre salía el típico tema de, oye, ¿y si lo hacemos por fuera de freelancer? ¿no? O sea, lo hacemos por fuera, me refiero a, vale, sí, lo malo que tiene es que cuando acabes tú el trabajo con ellos no te van a dejar una valoración. Entonces no vas a poder ir sumando valoraciones, que eso luego también te da, pues más confianza, bueno, le dará más confianza a ciertas empresas, ¿vale? Pero lo bueno que tienes es que cobras más, ¿no? Entonces ahí ya está el de esto. Pues me pasó con uno que, claro, me supo súper mal, pero le dije, oye, mira, que no quiero continuar contigo, y la verdad que estuve súper apurada, porque este, los dos últimos meses me había apagado y todo muy bien, pero como que se había retrasado un poquito. Y dije, a ver si va a tener la excusa, es una hora perfecta de que yo ya le he dicho que lo dejo, ¿sabes? Y como me ha dicho que me iba a pagar el día 10, que no es a final de mes, se haga el tonto. Así que debo de admitir que estuve un poco apurada pensando en, me la va a jugar o no me la va a jugar. Así que bueno, eso ya que, yo no digo que lo hagáis, ya cada uno que decida cómo quiere hacerlo, también está esa manera, os la comparto por si la queréis hacer, y bueno, y evitar que os cobren comisión por todo. Pero que sepáis que claro, eso no te asegura a que luego te vaya a pagar esa persona, ni vas a tener ningún sitio como es freelance, para poder reclamarle que os paguen. Así que bueno. Sí, claro, todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Esto si ya llevas una temporada trabajando con una persona por freelance y creo que va a haber una, bueno, que las dos partes quieren seguir trabajando juntas, pues bueno, oye, me parece una cosa que es más o menos normal, que creo que pasa también en las empresas de trabajo temporal y tal, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, trabajé en una empresa de trabajo temporal y al final, pues oye, yo me fui de la, de esa empresa, de trabajo temporal para trabajar directamente con, con la empresa que estaba contratando mis servicios y eso, bueno, pues yo creo que es bastante normal, pero, pero bueno, interesante. Y luego también que se me olvidó decir que creo que es muy importante cuando trabajamos online el, el tema de trabajar cómodos, ¿no? Porque es muy fácil de trabajar con un portátil en un sofá, en una silla, en un sitio incómodo y que al final pues acabes con dolores de cuello, con dolores importantes, pero vamos, si ya te lo, te lo preparas bien, ¿no? Hay gente que lleva muchos años haciendo esto y ya tiene, pues algo para levantar el ordenador, tiene un teclado aparte, un ratón o incluso un monitor, que es lo que yo estoy pensando en ponerme en el, en el camión cuando lo haga, pues todo esto es para mejorar y para, oye, no tener tantos problemas, así que hay, hay soluciones. Y Laura, también habías hablado del tema de las valoraciones, que me parece algo súper interesante en este tipo de plataformas, no sé si nos quieres dar algún consejo o algo, porque claro, cómo, o sea, mucha gente pensará, ¿cómo voy a encontrar un trabajo si no tengo ninguna valoración? ¿Quién me va a contratar a mí? Y pudiendo tener a cientos de personas que ya tienen valoraciones. Bueno, pues yo al final lo que creo y le he dicho a todo el mundo que me ha preguntado de cómo empezar en freelancer, es que os vendáis bien. O sea, al final tenéis que tener la confianza cada uno, ¿no? de decir, oye, yo valgo y sé hacer este trabajo y voy a ser el mejor y te vendes bien, ¿no? Yo, por ejemplo, verás, ¿no? Que hay mucha gente, porque tú puedes ver los comentarios normalmente de los demás, yo tampoco tenía ni idea, ¿no? De qué escribir, entonces al final pues vas viendo el comentario que más te gusta, que más te impacta y lo transformas a ti, ¿no? Y luego hay gente que escribe muy simple, porque al final lo único que quieres corriendo ir a inscribirse a la oferta, ¿no? Pero yo creo que en tres, cuatro líneas tienes que venderte muy bien y sobre todo lo que yo, el punto fuerte, punto fuerte que creo que siempre daba era el hecho de decir, oye, cualquier cosa vamos a hacer una videollamada y lo hablamos, ¿no? en esas cuatro líneas, porque al final ya te estás mostrando, o sea, primero súper capaz, también antes de acabar las cuatro líneas siempre ponía, puedo empezar inmediatamente, ¿no? O sea, que es algo que yo creo que las empresas dicen, mira, pues esta persona puede empezar ya, ya tiene la actitud, tiene las ganas, y luego no tiene miedo a hacer una videollamada ahora mismo y hablar, ¿sabes? O hacer una entrevista, mostrarse, a dar la cara, y yo creo que eso es lo que más le llamaba la atención, o a diferencia de otros comentarios, ¿eh? Que yo podía aportar el hecho de que, de que digan, mira, esta chica tiene actitud, y tiene ganas, y quiere empezar ya, no sé, de hecho, hubo uno, que al final no trabajé con él, le tuve que decir que no, porque ya me iba para España, tenía la boda, estaba muy interesante, pero se lo pasé este trabajo a, bueno, lo conoces, a Fran, de Cuatro Patas y Cuatro Ruedas, le pasé el trabajo, y este chico, o sea, me dijo, me llamó y me dijo, te he contratado, o sea, te he contratado, te quiero a ti, dice, porque cuando te he escuchado, porque este como requisito nos dijo, que le mandáramos un audio, un audio explicándoles, es la primera vez que me lo habían pedido, un audio de un minuto, explicándoles un poco nuestra vida, y el por qué queríamos trabajar, o sea, que era lo que nos motivaba a trabajar en, en esta empresa, esta empresa, para hacer un poco un resumen muy rápido, vende bases, o sea, vendía, bueno, vende y sigue vendiendo, claro, bases de contactos, ¿vale? De empresas, bueno, pues lo típico, para las típicas empresas que nos llaman, para conseguir clientes, pues eso, vende bases, ¿vale? Y este chico, pues ya te digo, me, me, escuchó mi audio, pues se lo envié muy rápidamente, me llamó, me dijo, te puedo llamar, y me dijo, mira, te llamo ya, dice, porque te he escuchado, dice, y solamente en ese audio, me has transmitido, tan buena vibra, me has, o sea, se te nota apasionada, se te nota, dice, eso es lo que estoy buscando, una persona que cuando, porque yo al final me tenía que encargar de, de, de recibir las llamadas de su empresa, ¿no? Dice, una persona que cuando, eh, mis contactos, o sea, mis clientes contacten, les dé el servicio, tal y como me lo has hecho en este audio, con esa actitud, con esas ganas, ¿no? con tal, y no sé, me llamó mucha atención, dije, mira, pues eso es lo que ven las, las empresas cuando yo les contacto, así que nada, yo como consejito, es venderos bien, tener actitud, y siempre estar, un paso adelante, predispuestos, o sea, ofreceros, eh, yo creo que es una manera de resaltar, ante, ante el resto. Qué bueno, nada, consejos súper interesantes, gracias, de parte de todos, y, y oye, Laura, ahora, abandonas en este 2022 un poquito, el tema de trabajos online para otros, porque te vas a centrar más en el tema del coaching, ¿no? No sé si quieres contarnos, qué es lo que vas a hacer, cómo, eh, ganas dinero con el coaching, qué es lo que puedes aportar a la gente. Pues, yo llevo desde el 2017-18 que estudié coaching, ¿vale? Coaching, bueno, pues, pues toca muchas ramas, eh, yo hasta ahora había trabajado en Barcelona, antes de empezar a vivir con, en el mundo online, ¿no? O sea, en el mundo online, en el mundo furgonetero, eh, nómada, trabajaba allí con clientes presenciales, en San Paul, Barcelona, bueno, moviéndome por allí, y cuando me, la verdad es que cuando me pasé a vivir a, a la furgoneta, ya buscábamos trabajo para él y también presenciales, pues la verdad es que dejé este temita un poco de lado, y decía, tengo que, que hacerme una página web, lo típico, iba procrastinando, soy doña procrastinación, lo, lo debo de admitir, ¿vale? y lo iba procrastinando un poco, hasta, bueno, pues hasta este año que he dicho, mira, me voy a montar ya, porque yo quiero, o sea, me daba cuenta que a la mínima que, que lo promocionaba un poco por mis redes socialistas, me salían clientes, y cuando tenía las sesiones con los clientes, o sea, salían tan contentos, y a mí me llenaba tanto volver a ayudar a estas personas, que yo decía, tengo que, tengo que montarme la web ya, tengo que, que, bueno, pues hacer todo lo que ya sabes que hay detrás, ¿no? de una empresa, aunque sea digital, ¿no? y de hecho, pues nada, ahora en breves, antes de que acabe el año, ya sale la web, está, el chico que se está encargando, está acabando los remates, y ya puedo lanzar la web, y el otro día, pues me publicité un poco otra vez por Instagram, porque ya, ya te digo, los clientes que he ido cogiendo, últimamente ha sido a través de Instagram, y nada, ya tengo, eh, cinco clientes para este, para enero, o sea, cinco clientes para 2022, para empezar, con los que hoy, esta mañana he estado un poco agendando, ya como vamos a empezar, y nada, me he dedicado, o sea, me quiero dedicar, me he especializado un poco, pues al coaching personal, que es igual, cualquier objetivo que, que cada persona tenga, ¿no? un objetivo personal, como puede ser, pues por ejemplo, la procrastinación de cosas, ¿no? o que se le resista un deporte en concreto, es que, es que el coaching abarca un montón, o que tenga problemas con la pareja, o que quiera cambiar un hábito de él, que se le resiste, o lo típico de, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero nunca acaba haciendo nada, pues bueno, pues asesorarles un poco, ¿vale? en todo esto, y además, me voy a enfocar en el coaching, para emprendedores, o sea, quiero ayudar, a que más personas, porque me he dado cuenta, este último año, que lo que más disfruto, es que más personas, bueno, pues lancen su marca personal, que, que si no están contentos, con el trabajo que tienen, a día de hoy, lo dejen, y emprendan, bueno, pues ayudarles un poco, a ver cuál es su necesidad, lo primero de todo, y, impulsarles hacia arriba, eso es lo que me quiero dedicar, este año. Qué guay, estoy seguro, de que vas a ayudar, a un montón de gente, que además, que va a ser un trabajo guay, porque, es que ayudar a gente, o sentir lo que has dicho, ¿no? Joder, he estado con estas personas, y han salido súper felices, pues eso creo que, llena a todos, tanto al que, al que acude a ti, como tú misma, así que, que nada, estoy muy feliz por ti, estoy seguro, de que te funciona todo, muy muy bien, y, como he dicho antes, habrá un artículo, que es viajandosimple.com, barra fácil, que estará en la descripción, de este episodio, y, bueno, pues ahí podréis contactar con Laura, ahí podéis ver también todas sus redes sociales, para que le sigáis, y, y bueno, Laura, no sé si quieres añadir algo más, antes de terminar. no, 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 Íñigo, que, que, sobre todo, es eso, ¿no? Y más ahora que se acercan fechas navideñas, que empieza el año nuevo, que todo el mundo, nos ponemos objetivos, y todos esos objetivos que nos ponemos, sabemos, interiormente, que los acabamos abandonando, ¿no? Pues que, si no son capaces por ellos solos, o, o tal, no digo que vengan a mí, sino que busquen ayuda, porque al final, a veces lo único que necesitamos, es una persona a nuestro lado, que nos esté empujando, que nos esté sumando, ¿no? Y sobre todo, que nos haga las preguntas correctas, y nos haga ver el por qué, estamos dejando de lado, todo aquello que realmente ansiamos, y deseamos, ¿no? Así que, si coman este 2022, tanto como lo voy a hacer yo, y como estoy segura que lo vas a hacer tú. Qué bueno, Laura, pues, nada, nos vemos por la carretera, espero que más pronto que tarde, y, y nada, que muchísimas gracias por participar, por seguir ayudando a la gente, como lo estás haciendo. Nada, gracias a ti, y espero que la próxima vez que me veas, me traigas unos churros con chocolate. Sí, eso, eso seguro. Pues, pues oye, nada, gracias a todo el mundo también, que ha escuchado este, este episodio de Cómo Otra Viajar, espero que os haya ayudado, a ver cómo, creo que la actitud es prácticamente todo, y, y bueno, además de los enlaces que hemos dicho, también dejaremos un enlace a Chapka, y ya sabéis que es el patrocinador de este podcast, y si os vais de viaje, pues contratadlo con el seguro, con el código viajandosimple, que tendréis un buen descuento, y nada, si creéis que este episodio, además de vosotros, le puede ayudar a alguien más, no dudéis en compartirlo, que son unos segundos, que no se tarda nada, y nada, que nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo. Adiós. Adiós.